Antes de realizar actividades deportivas, ya sean recreacionales o competitivas, es importante que nuestro organismo esté en las condiciones adecuadas para realizar esa actividad física. Por ese motivo, hemos convocado a dos profesionales de nuestra universidad que van a hablar al respecto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas. Un gusto. Gracias por la invitación. Gracias. Tenemos al doctor, que es de la Dirección de Salud de nuestra universidad, es cardiólogo, al licenciado en Educación Física, que también nos van a acompañar y van a decir cuál es la medida que uno debe tomar a la hora de decidir practicar un deporte. Bueno, nosotros formamos parte de un equipo de laboratorios de evaluaciones médicas deportivas. Nosotros realizamos un examen, tanto sea médico, un examen o un examen médico, y realizamos determinados estudios en relación a lo que necesita el paciente por la edad del paciente. Luego analizamos los resultados y otorgamos el apto o las recomendaciones en el caso de que alguien necesite algo. Eso es para dar una aptitud. Nosotros estamos, esto está reglamentado a través de la Agencia Córdoba Deporte, que es el EMAC, que la sigla EMAC significa Examen Médico de Mediana y Alta Competencia. Luego también realizamos en nuestro laboratorio los exámenes de ingreso a la carrera de Educación Física. Es exactamente lo mismo, se le realiza un examen médico, se le realiza un examen cardiológico que consta con un electrocardiograma, una ergometría, radiografías, y luego se otorga a través de un equipo también el apto o las recomendaciones en el caso de que alguien tenga que mejorar algo en su salud. Entonces la idea es otorgar el apto para que los deportistas lo hagan con tranquilidad y nosotros también. Y en el caso de que encontremos algo, tanto sea el asesoramiento físico o el asesoramiento médico, se informa para mejorarlo. Esto se hace en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hay que tener en cuenta que hay muchos deportistas, sobre todo los estudiantes, que eligen la carrera de Educación Física, que tienen que hacer controles periódicos. Pero vale para el resto de la comunidad, de la sociedad en la que estamos insertos. Sí, como vos bien dijiste, en una primera medida se hace para los alumnos de Educación Física. Esto ya está reglamentado desde hace tiempo. Y después luego hacemos el chequeo general para todos los deportistas de nuestra universidad. Todos los deportistas que representan en los diferentes deportes a la universidad. Ya sea en torneos provinciales o en torneos nacionales, y a su vez en el deporte federado. Pero también estamos abiertos a la comunidad. Por ahí no tenemos tanto tiempo, porque este examen se realiza previo a cuando se inician las competencias, que las competencias se inician ya en el periodo de marzo. Entonces entre febrero y marzo nosotros tenemos que hacer todo el chequeo general de nuestros deportistas y de los alumnos de Educación Física. Por ahí queda poco tiempo, pero ya después, en la mitad del año, ya estamos habilitados para hacer el chequeo a la comunidad y ofrecer el servicio. Marcelo, ¿cuál es la relevancia que tiene el historial médico de la persona, del paciente en este caso? Es muy importante. Ellos tienen una planilla donde nos cuentan antecedentes familiares. ¿Y por qué son importantes? Por ejemplo, el antecedente de la muerte súbita. Eso es un antecedente muy fuerte que se le da mucha importancia. Charlamos con la gente qué es lo que le pasó al familiar, a qué edad le pasó. Porque muchas veces tienen una cuestión familiar. Pero esos son los antecedentes familiares. Luego evaluamos los antecedentes médicos personales. Si tiene alguna enfermedad, si toma algún tratamiento médico. Y luego se evalúa lo que es el examen físico. Entonces, una vez que hacemos los tres, hacemos el apto final. Puede ser un apto transitorio, un apto relativo o un apto. En estos casos, los aptos transitorios relativos se citan nuevamente al deportista. Primero se le hace la observación. ¿Qué es lo que tiene que mejorar? A veces tiene análisis que tiene colesterol muy alto. Entonces, se le da una dieta o se pide asesoramiento a otro profesional que nos pueda ayudar. Y después se lo cita a los tres meses a ver si realmente pudo corregir o no. La idea es que el deportista lo realice seguro y pueda realizar la actividad física sin ningún riesgo a su salud. Entonces, por eso evaluamos cada dato que escribe en una planilla. Y sobre eso después les preguntamos si tenemos dudas para mejorarlo. Pero es muy importante, muchas veces en la historia clínica, que ellos mismos sobre cómo se hidratan, qué alimentos consumen. La idea no es solo practicar un deporte. Es vivir como un deportista. Comer sano, alimentarse bien, hidratarse bien, tener las comidas durante todo el día. Entonces, todo eso que salta en la historia clínica, después lo corregimos los que lo necesitan. Conrado, ¿cómo se coteja el trabajo de ambos profesionales? ¿Del médico y del profesor de educación física? ¿O del entrenador? Sí, en realidad, bueno, ya hace mucho tiempo que estamos trabajando juntos. Y un poco, como él bien explicó, el tema de la planilla que llenan al inicio. Después tienen un examen a la cual se llama una ergometría de esfuerzo. Que la idea de la ergometría de esfuerzo es someter al sistema cardiovascular a la intensidad en la cual ellos van a ser sometidos en la actividad física propia. Ya sea en la carrera de educación física o ya sea en el deporte en el cual practican. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es medir. Medir es cuantificar una variable. Luego de eso, a su vez, una vez que obtenemos todos los datos, interpretamos esa variable. La hablamos entre los dos y de alguna manera determinamos el diagnóstico. Si es que existe algún diagnóstico en la cual nosotros tengamos que efectuar algún tipo de prevención. ¿Cuáles son los riesgos mayores de acuerdo a la franja etaria? ¿Son similares entre sí? No, no, no. Los 40, 45 años aumenta el riesgo de lo que es la isquemia cardíaca. Es decir, que le falte sangre al corazón cuando realizamos una actividad física. En ese caso, tenemos que poner mucha atención en eso. En las personas más jóvenes, tenemos que ver comportamientos anormales en la presión arterial. Tanto sea que suba demasiado en el esfuerzo o que en vez de subir, baje. Porque son datos que nos sugieren que puede tener un determinado problema cardíaco. Y en ese caso, sí o sí hay que estudiarlo. Por eso, la idea es, cada paciente se ve como un todo. Desde la historia clínica, desde el examen físico, los estudios. Y si no hay nada que esté ni siquiera en los límites, le damos el apto. Si hay algo, lo que se hace es evaluarlo, volverlo a citar. Nosotros evaluamos a muchos menores de edad. En esos casos, hablamos con los papás porque estamos evaluando a todos los deportistas de la universidad. Y hay muchos deportes en la universidad que tienen deportistas menores de edad. En esos casos, evaluamos con los papás. Le explicamos. Tratamos de no asustarnos, siempre explicándoles que es algo que nos llama la atención. Le pedimos consulta con su pediatra o con algún otro profesional que lo esté viendo. Y la idea es ir trabajando conjuntamente para que no tengamos ningún riesgo, no nos expongamos ningún riesgo al deportista. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe, en este caso, al practicante del deporte, al protagonista, digamos? Es muy buena la pregunta porque muchas veces vos ves a los deportistas a simple vista y ves que no tienen ningún tipo de problema físico, ningún tipo de factor de riesgo, como por ejemplo la obesidad. Y por ahí, dentro de la evaluación, se encuentran con algún problema, como explicó Marcelo recién, como por ejemplo un incremento de la hipertensión arterial en el esfuerzo. Entonces, por ahí son cuestiones que a lo mejor inconscientemente el deportista no la tiene en cuenta, pero cuando entra al sistema de evaluación y empieza a ver todas estas cuestiones, ya es como que toma conciencia de la importancia, que es un protocolo de evaluación previo para realizar una actividad deportiva. Y también es importante esto que señalaban ustedes, volver a remarcarlo, ¿no? Esto de que no solamente es necesario hacerse un control, sino también hacer una práctica responsable, una alimentación adecuada. ¿Y qué otros elementos habría que agregarle? Por ejemplo, no se le está dando demasiada importancia a lo que es lo odontológico. Y uno diría, ¿qué tiene que ver la salud odontológica con mi rendimiento físico, con mi aptitud? Es muy importante. Las caries o una boca no saludable predispone a tener lesiones musculares importantes, crónicas, dolores, que muchas veces impiden a un deportista hacerlo desarrollar lo máximo que se pueda, o al menos hasta donde él quiera llegar. Entonces, algo tan que dice la gente, ¿pero qué relación tiene mi boca con mi salud deportiva? Y ahí les explicamos que hay una relación directa. Entonces, es importante que también cuiden su salud bucal, tanto sea en un buen cepillado de dientes. Entonces, todo eso, fíjense en cómo influye en todo en la actividad de un deportista. Porque lo que nosotros siempre nos planteamos, en este caso que estamos unidos, la dirección de deporte y la dirección de salud, la idea es eso, verlo como un todo al deportista. No ver solamente que puede o no practicar fútbol, bola y no. Mirarlo en todo, hasta en su familia, los hábitos familiares. Una de las cosas que contaba Conrado, nos ha pasado en deportistas que están en ligas importantes y hemos encontrado hipertensión solo porque consumen mucha sal. No son hipertensos, solo porque tienen un hábito, una costumbre familiar, de agregarle sal a la comida que ellos comen. Porque les gusta, porque acostumbrados en su paladar a eso. Y bueno, nuestro consejo es eso, mostrarles cuál es su problema, qué les va a pasar más adelante, que empiecen a cambiar los hábitos. Entonces, la idea es mirar al deportista como un todo y no solo brindar o no el apto para un determinado deporte. Por último, Conrado, actividad deportiva, recreativa y competitiva, ¿no son iguales? ¿Son semejantes? ¿La responsabilidad es diferente? No son iguales, o sea, la responsabilidad es diferente. Si bien, o sea, ambas se diferencian porque los objetivos son diferentes, una capaz que tenga que ver más con el cuidado de la salud y la otra tenga más que ver con una cuestión netamente competitiva, netamente de lo que significa el deporte en sí, pero no son iguales. A su vez hay que tomarla con la misma responsabilidad, pero hay una diferencia entre ambas. Bien, bien, Conrado Mainardi, Marcelo García, muchas gracias por la participación. Un gusto y muchas gracias por... Nos reencontramos en este espacio la semana próxima, entonces. Con todo gusto. Gracias. Con tu gusto. Un gusto. Y pasa.